El Jeep Gladiador 2021 es la nueva pick-up del grupo Fiat y que llega para el mercado europeo con una nueva estética más agresiva. El Jeep Gladiador 2021 se presenta para el mercado europeo de una forma exclusiva con el motor V6 Diesel de 3.0 litros denominado Multijet de 264 caballos de fuerza acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. El poderoso Jeep Gladiador llega a Europa. Así es la gama de una nueva pick-up. El nuevo Jeep Gladiador ya se encuentra a la venta en Europa. El libro de pedidos del interesantísimo pick-up de Jeep ha sido abierto. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios del viejo continente en apenas unos meses y para celebrar su lanzamiento será ofertada la edición limitada Lounge Edition. Tras casi tres décadas, Jeep vuelve a contar en su gama con un vehículo de esta índole. Un desarrollo que ha sido posible gracias al uso del Jeep Wrangler como base, modelo con el que comparte una estrechísima relación técnica. Para su arribo al territorio europeo, el nuevo Gladiador lo apostará todo al diésel. Teniendo en cuenta el nicho de mercado en el que competirá, dispondrá de una gama realmente aceptable. La oferta mecánica estará limitada a un único bloque. Se trata de un motor diésel de 3.0 litros Multijet V6 que alcanza los 264 caballos de potencia y 600 newton metros de par máximo. Está asociado a una caja de cambios automática de 8 velocidades y un sistema de tracción 4x4. Además, está equipado con un sistema Stop and Start y cuenta con toda una serie de tecnologías para poder cumplir con la normativa Euro 6. El sistema de tracción 4x4 permanente Select Track, que incluye una caja de transferencia de dos velocidades con reductora, dota al Gladiador de una gran capacidad y soltura lejos del asfalto. Es un vehículo con el que enfrentarse a todo tipo de terreno será sumamente fácil. La propia marca destaca el hecho de que, independientemente del nivel de acabado, todas las versiones de la gama ofrecen una capacidad todoterreno con calificación Trial Rated. Hablemos de su aspecto. Con un diseño robusto, se ha mantenido la legendaria parrilla de 7 ranuras del Wrangler, pero se han incorporado detalles y se ha inclinado hacia atrás para mejorar la aerodinámica. También destacan sus faros, luces traseras y luces antiniebla con tecnología LED y su caja de 153 centímetros, que cuenta con una toma de corriente externa opcional de 230 voltios y unas robustas sujeciones. El nuevo Gladiador ofrece múltiples posibilidades de configuración gracias a varias combinaciones de parabrisas y techo. Techo rígido de tres paneles, techo blando y sin techo. En lo que respecta a su interior, incorpora asientos de tejido de color negro o marrón claro, numerosos compartimientos portaobjetos, un sistema Uconnect de cuarta generación con pantalla táctil de 7 u 8,4 pulgadas y un cuadro de instrumentos con pantalla TFT de 7 pulgadas. Además, destaca el sistema de audio Premium Alpine de nueve altavoces que incluye un subwoofer trasero y un amplificador de 12 canales de 552 vatios con altavoz inalámbrico Bluetooth portátil opcional. Este nuevo Gladiador supone el regreso de la marca al segmento Pickup después de casi 30 años del Comanche, que estuvo en producción entre 1986 y 1992. Este nuevo Gladiador supone el regreso de la marca al segmento Pickup después de casi 30 años del lanzamiento del Comanche, que estuvo en producción entre 1986 y 1992. ¡Suscríbete al canal!